Doctora María Julia Muñoz, Ministra de Educación y Cultura, presente como en tantas oportunidades en actos importantes de la colegiosidad judía. Y este es un acto especial, ¿verdad? Porque es un aporte a una mejor ciudadanía, creo yo, de los uruguayos todos. ¿Cómo lo ves tú, Marita? Bueno, sin lugar a dudas, en primer lugar, un museo siempre es muy importante para la formación de las generaciones futuras. Y un museo de la Shoah es más importante aún, porque nos recuerda a toda la humanidad la importancia que tiene el que los hechos que ocurrieron en el pasado no vuelvan a repetirse. Para que eso suceda es muy necesario que todos, adultos y jóvenes, niños, niñas y adolescentes, reflexionemos siempre sobre la crueldad que tuvo el mundo de querer eliminar a un colectivo, a una raza muy importante de personas. Para que eso no vuelva a repetirse debe estar en la memoria de todos nosotros, de todas nosotras, todos los días de nuestra vida, para entender que todos los seres humanos somos iguales, con los mismos derechos y las mismas oportunidades. En el Uruguay este museo será siempre muy importante y educaremos a todos nuestros niños en el recuerdo de estos hechos, deseando que no vuelvan a repetirse. También en el año próximo estaremos recordando los años en que la Shoah nos ha marcado a toda la humanidad porque es muy importante tenerlos siempre presentes. Muchas gracias.